Yo barro mi lugarcito, ¿por qué no se puede andar dejándose de todo el mundo? Porque cada cual es cada cual. Yo hace poco mi interés personal antes que nada. Yo me arribo solos. Yo barro mi lugarcito para que pueda estar bien cómodo y pueda ser de mi vida con mis cosas. Yo me arribo solos. Si me rompí la escoba, voy a tener que pedirle una prestada a la vecina. Cristina, ¿sí? ¿Me puede testar una escoba? La niña se me acaba de volver a prestar. ¿Sí? ¿Testando yo una escoba? ¿Sí? ¿Te verbo? ¿Testando yo una escoba? ¿Sí? De ninguna manera. Es bueno lo puedo prestar porque tengo una y no sé si está ahí. ¿Está ahí? ¡Ay, no! ¿Dónde está mi escoba? No sé, esta es la mía. ¿Está segura? ¿Usted sabe que yo fui a la fiesta de la comunicación del frente? ¿Será que vuelvo a una escoba o a la escoba? ¿Cómo? ¿Jogaste de magia? ¿Jogaste de magia? ¿Cómo fue algo de magia? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!